Hoy tuve entre mis manos aquel libro donde guardé la rosa perfumada la rosa que el simbolizó un idilio se marchitó en el olvido como tu amor hizo conmigo Hoy tuve entre mis brazos el recuerdo del beso que me diste enamorada y cuando me jugaste amor eterno todo me lo creí y no hubo nada todo me lo creí y no hubo nada Por eso yo viviré deteniendo este dolor y mi corazón vive penando y yo sin tu amor me estoy matando y yo sin tu amor me estoy matando porque 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 sin tu amor me estoy matando que sin tu amor me estoy matando porque sin tu amor te estoy matando porque sin tu amor me estás matando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.